Ya se va para los cielos, desde que le va un felizo A rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos Cuando se muere la danza, el alma busca su sitio Adentro de una amabola, adentro de un pajarito La tierra lo está esperando, con su corazón abierto Por sus cielos, el angelito, parece que está despierto Cuando se vuelve atrás, el alma busca su centro En el brillo de una rosa, de pececito nuevo En su bonita de tierra, lo arruñará una campana Mientras la lluvia le limpia, su feita en la mañana Cuando se muere la danza, el alma busca su diana En el cistero del mundo, que le abierto su ventana Las mariposas alegres, de verde y azulito Alrededor de su cuna, le caminan despacito Cuando se muere la danza, el alma va derechito Al saludar a la alberra, y repasó el lucerito ¿A dónde está su gracia? ¿A dónde fue su cuna? Por qué se cae su cuerpo, como la fruta madura Cuando se muere la danza, el alma busca la altura La explicación de su vida, cortada con tan premura La explicación de su muerte, presionera en una tumba Cuando se muere la danza, el alma se queda oscura Dame la mano y cantaremos, dame la mano y llamarás Como una sola flor seremos, como una flor y nada más El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más Dame la mano y cantaremos, dame la mano y llamarás Como una sola flor seremos, como una flor y nada más ¡Bravo!